Buenos días buenos días buenos días cómo les va mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de cruzar que se cuentan cómo han pasado cómo han estado hoy es 3 de enero 2024 otro año y vamos a tener que comenzar el día está agradable acá hace un poquito de calor con un poquito de brisa tenemos un integrante en la familia madú ahora está guardado como viene gente bueno fue una decisión que se tomó porque está badú y chipi que son los perros de mi hijo andrés y decidimos quedarnos con ellos y se peleaban en el fondo entonces en la noche para que no molesten a los vecinos se pasó a badú para el frente y chapi quedan al fondo entonces se llevan mejor pero eso no nos importa tenemos acá está 76 que está pronta tenemos esta máquina donante que está para terminar de desarmar que lucas empezó pero lo que nos compete a nosotros es esta sin ser pre aporta portar pero es igual a la ley de estar lo que yo muchas veces digo que tal vez no me hago entender es que la misma máquina del mismo modelo la misma mecánica es utilizada en muchas máquinas con alguna variación por ejemplo la ley de estar sólo hace recto y zig zag ésta tiene un montón de puntos pero mecánicamente es básicamente lo mismo varía la parte de selección de puntos bueno papá y estar muy mate como no puede ser de otra manera que anda para tratar no y por acá tenemos el mate y vamos a comenzar let's go let's go bien veo que a mucha gente es importante ver cómo saco las tapas así que está lo que vamos a hacer es sacar las tapas está muy bien esta máquina están muy buenas condiciones está un poquito pesada y estuvo tiempo separarse lo que vamos a hacer es una limpieza y controlar que esté todo bien lubricamos y está pronto tengo tiempo pero lo voy a hacer no le voy a andar explicando qué tornillo tienen que sacar ustedes me están viendo pienso que al estar viéndome ya saben lo que hacer en dónde saco los tornillos aunque a veces me olvido cómo desarmarlas no es santo de mi devoción esta máquina porque aunque tiene un problema el problema que tiene es esto esto es plástico que tiene acá abajo al abrir la tapa mucha gente le hace fuerza y los termina arrancando y está aparte de ser la guía para la tapa que podríamos coser sin la guía le ponemos un cartoncito o algo tiene esto que son los topes de la caja de bobina que ahí ya no anda entonces se terminan arrancando de acá y tenemos que buscar algún juguete de alguno de nuestros chicos que venga con tornillitos y un tornillito de esos juguetes entran justito acá bueno le hacemos un agujerito en el plástico y le metemos el tornillo y así la vamos llevando pero cuando se destruye ya no no hay vuelta atrás esta está sanita 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 pues hay que sacar esto sale sale esto sale ahí está ven que sale después tenemos acá atrás dos tornillos déjenos libre esto y cuando lo flojemos quede libre o sea no haciendo fuerza hacia abajo porque la verdad enganchan unas chapitas que van puestos en un plástico y lo terminamos rompiendo y bueno y este de acá que ya está afuera esta otra tapa de adelante acá lleva otro que ya está afuera esta tapa de adelante y si no recuerdo mal creo que esto no había que sacarlo pero ya nos vamos a dar cuenta tenemos otro tornillo más acá y ahora me voy a fijar acá tiene entra presión un pinito acá y hay que hacerle un poquito de fuerza ahí salió ven este pinito calzaca bueno y acá tenemos la máquina desnuda me da vergüenza pero está desnuda voy a ponerle el volante con el fin de movilidad la caja de bobina esta es bastante bastante complicada de conseguir yo creo que le he adaptado a alguna que otra máquina y es lo que más rompe y no hay no se consigue en estas cosas así que vamos a ver si podemos ponerla técnicamente la vi bien la correa del motor está floja tiene que estar un poquito más tirante esto se regula acá que tiene dos tornillos que aguantan el motor y lo podemos bajar a ver si lo podemos hacer uno acá y otro acá y ahí apretamos no es una correa de distribución de un auto la apretamos que quede firme pero no que quede tirante y bueno vamos a mirar lo demás está pesada no vamos a mirar está un poquito pesada voy a tener que desarmar esto esto hay que hacerlo con el pie levantado lo aguantamos atrás lo traemos y lo hacemos girar o sea podemos sacar solo esta parte adelante pero no quiero complicarme la vida es lo primero que voy a hacer voy a ver cómo está esto la pillo bueno lo vamos a pulir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ahora vamos a armar, los platillos tienen unos enganches que van para arriba. La cosa es así, tiene esta chapa, un resorte muy tenue, sin él igual anda, y después va esto. Esto tiene una patita ahí, que calzan, tiene tres ranuritas acá, que es para darle más o menos tirahilo a la máquina. Lo ponemos, esto siempre es conveniente con estas partes bien contra delante, para que no nos dé trabajo. Ahí entró, aguantamos de atrás. Hay que buscarle la vuelta hasta que enganche, como ahora. Lo levanto, lo bajo. Ahora bajo el pie, y me fijo que esté regulando. Voy a mirar en la tapa, el cero está acá, sería donde está ahora. Ah, me quedó bien. Bueno, ahora a sopletear, voy a mirar el punto. Estaría bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a sopletear y vamos a lubricar. No sin antes mostrarles este tornillo que está acá. Este tornillo que está acá. Tiene una tuerca y un tornillo de arriba. Ese es el que hace que suba o baje más los dientes. Este es el que le da la altura. Es muy importante mirar esta pieza, como esta que está sana. Véanla como es sana. Esto es sano, está sano. A veces se rompen y no sabemos si está sana o no. Y nos vuelve loco con las retenciones. Bueno, voy a lubricar, ven que la máquina está bien. Está sana, no hay mala intervención. Así que, vamos ahí. Bueno, acá tenemos el punto. Las dos rayitas. La última rayita es la posición más baja. La segunda rayita pasa por... Y ahí tiene que estar la punta de la lanzadera con toda la aguja. Bueno, después la caja de bobina se coloca... Esta colita, calza acá. La metemos así. Y ahí ya quedó puesta. La voy a probar antes de armar, por las dudas, porque estas máquinas no son santos de mi devoción. Y ya la probamos. Bueno, acá tenemos un problema. Ven, el pie está corrido hacia atrás. Y la aguja toca el pie. Lamentablemente, en esta máquina no tenemos como corregir la posición de la aguja. Si podemos corregir la posición del pie, que supuestamente la aguja queda coincidía. No tenemos acá un excéntrico para correr la aguja hacia adelante y hacia atrás. Así que lo que podemos hacer es poner el pie en su posición de trabajo. Con este tornillo y este tornillo bien centrado. Y después vemos cómo solucionamos lo de la aguja. Vieron que pasa un problema, ¿no? Yo ya la iba a probar. Ahora me encuentro con eso. Bien, ahí ya lo corregimos. Quedó bien. Pero la aguja va a pegar. Ven que cae y pega en el pie. Tengo que correr la aguja para atrás. Yo no me acuerdo si lo hacía girando, torciendo un poquito esto o girando la chapa. Voy a intentar correr la chapa que sujeta a eso. No me acuerdo. Acá tenía dos opciones. O doblar esta guía, que tengo que doblarla de arriba y la de abajo en los mismos grados. O sacarle del lado de abajo a este, esta guía, una tetita que hace de guía. Esto no se mueve, esto está apretado, incluso apretado con dos tornillos acá abajo. Miren lo que es esto, no se va a mover. Y le puse una arandela por debajo. Y ya quedó. Eso ahí pasa bien. Bueno, ahora si tengo que acercar la aguja a la lanzadera o retirarla, muevo todo el conjunto. Porque ya está la aguja alineada con el pie. Y bueno, nada, pasa un problema. Estoy mirando esto, hay algo que no me cuadra. Algo que no me cuadra, algo que no me cuadra. El pie está muy contra la aguja, la aguja. Hay algo que no me cuadra. Me pongo a observar y veo que esto lo desarmaron y lo armaron mal. ¿Ven que ahí la chapa esta está doblada? Lo pusieron al revés. Y estoy seguro que no me permite venir más para acá la barra. Porque el tornillo este me está pegando contra la barra. Voy a desarmar todo esto y voy a salir de la duda. No sé si se verá, no se verá, no sé, no tengo idea. Vamos a ver. ¿Por qué desarmaron esto? Algún motivo habrán tenido, ¿no? Yo ahora lo que estoy viendo, que no me permite venir más la aguja hacia la izquierda. Así que voy a desarmar esto y mirar. Voy a sacar esto. Ah, la flauta. Llave, 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 llave. No sé si será llave 7 o llave 8, pero... 8. Ahí aflojó. A ver, voy a aflojar esto. No sé si parece que me falta. Vamos a armar esto, esto está torcido, no se lo puedo enderezar, creanme que esto no va así, no es torcido porque es torcido. Igual no me deja conforme, no, algo no me cuadra, che, algo no me cuadra acá, algo no me cuadra. Ven, esto pasa cuando hay intervenciones y que se coloca. No es imposible que los ingenieros hayan hecho esto así. Voy a tener que desarmar todo, no me va a quedar otro remedio y ver por qué. No sé, de algo no me cuadra. Pero bueno, está, vamos a tomar un mate, vamos a desarmar todo, esto no estaba previsto, supuestamente era sacarle, pero no puedo dejarlo así, va contra mis principios. Aparte, la verdad, tengo poca cosa para hacer. Esta tengo tiempo porque es para la semana que viene, la dije que era para mañana, pero vamos a desarmar todo. Sí señor. Voy a ver qué hicieron acá, porque están los tornillos tocados, por eso, a eso voy. Sí. Esa es mi desconfianza. Algo pasó acá, por lo cual decidieron desarmar acá. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es que tenemos un problema. Houston, un problema. Bueno, no sé. Como que estuviera mal armado, yo ahora lo voy a armar bien y después veo cómo queda. Ya aprovecho, a ver si ven ahí, muchas veces agarran juego las barras de aguja y tiene una bolita acá adentro y acá entra un cilindro que aprieta esa bolita. A veces ese cilindro agarra juego y se separa y no se agarra juego. Hay que aflojar este tornillo y empujar el cilindro, ese que está ahí, para apretar la bolita y que se le vaya al juego. Y después volver a apretar este, que era donde andábamos hoy. Hay otros que tiene también esto con un tornillo de costado igual que este, pero es roscado el cilindro. Entonces, por debajo lo vamos roscando y va apretando la bolita del centro y se nos va el juego de ahí. Bueno, voy a ver cómo solucionó esto, che. Bueno, en resumidas cuentas, esta máquina la tocaron y le hicieron cosas que no tenían, rebajaron con la piedra, hicieron cosas que no tenían que hacer y bueno está, así va a quedar entonces. No puedo andar cambiando piezas porque no fue para lo que vino, ¿no? Así que bueno, vamos a probarla. Queda con el sisa un poquito más angosto. Arriba, pero abajo, abajo está bien también. Y a ver, recto, creo que ahí es recto. La punta va más larga. Arriba, está un poquito apretada la tensión. Y abajo. Bueno, ya por lo menos puedo ir apretando, ¿no? Y armando. Tiene un ruidito raro, pero le echo la culpa a que está sin nada. Ya estaría para armar, así que ahora la vamos a armar. Bueno, la armé y la desarmé no sé cuántas veces. Me hacía una retención de hilo. Y bueno, llega un momento en que tenemos que parar y observar a ver qué está pasando. Y me puse detallista y tenía estos flejes. Uno estaba roto la patita acá. ¿Ven? Entonces, se movía y me hacía retención de hilo. Le puse un tornillito de... Los que vienen, los juguetes, ¿ven? Pasa para el otro lado. Esto acá ya no, no toca nada. Este... Siempre... Que apenas sobresalga no le hace nada. Si sobresale mucho, sí. Pero no le pasen una piedra para bajarlo porque se calienta el tornillo y derrite el plástico. Eso se corta antes de colocar. Lo acabo de hacer. Este... Y ahora la voy a probar. Porque... Me estaba volviendo loco. Pero la voy a probar sin armar. Sí, porque... Sí. Para no desarmar de vuelta. Es como la tercera vez que la desarmé. Bye bye. Bueno. Vamos a hacer la prueba. De campo. A ver cómo se comporta. La verdad que me dio batalla. Y ahora me... No tenía mucho para hacer. Pero empezó a venir máquinas. Así que... Hay que terminarla. Vamos a ver cómo se comporta. No debería perder más tiempo con esta máquina. Pero... Suena bien. No sé si llegará a apreciar. Está cociendo bien. Y abajo se logra apreciar mejor. A ver con esto. Cómo se comporta. Cómo se comporta. Anda bien. Arriba. Abajo. Ya la doy por terminada. Está pronta. Le voy a avisar a la señora que está pronta. Me dio batalla. Y vamos a agarrar una llamata. Sí señor. Por esto, por ahora. Hasta pronto. Capín. Nada más nacional.